Entonces, voy llegando ahí al homenaje de, y veo a a mi compañera, reportera Carla Ortega. Ajá. Y saludo a otros colegas reporteros, los que antes eran mis amigos y que tienen, pues que les da como pena saludar porque eh han estado atacándome, cosa que me vale madre, por supuesto, ¿no? Ni se acercaron ahí a saludar, entonces ya llevaba yo. No, me vale absolutamente, absolutamente madre. Entonces ya tenía yo ahí la onda. Ajá. De que estaba Ángel del Villar. Oye, qué onda, eh. Y que estaba también Jimen. La persona. ¿Quién es ese? Uno que un día con tal lambreada esta, con tal de salir ahí en la televisión fue decir que me vi en fiestas de tres y cuatro días donde todos nos drogábamos. Nunca en mi vida la había visto, lo había visto. hasta. Hasta. Hasta que salió a hablar de ti. Hasta ayer. Ok. O sea, hasta el sábado vi a esta persona, el tal Jimen, o la Jimen. Ajá. En persona, nunca en mi vida la había visto. Y y habló peces de Alfredo Vallejo. Ahí estaban las hermanas de Alfredo Vallejo. Ajá. Estaba Guillermina, eh, Mara, y Frida. Entonces, les dije, ah, miren, ahí va el que. La que habla. O sea, se dedica a hablar solo mal de la gente. Sí, no, no, no sé a qué se dedique. Y y estaba Ángel del Villar, pero no lo reconocí. Nunca supe quién era Ángel del Villar. Porque iba vestido como Irma Serrano, ¿no? O sea, yo vi una señora ahí, pero yo dije, ha sido una fan de. No. De. Sí, sí, sí. Acá, por favor. Ah, sí. Entonces, me me dieron la la palabra y y hablé de Irma Serrano. No podemos escuchar lo que dije de Irma Serrano. Oye, pues muy. Tengo que tener los grados. ¿Sí soy o no soy? A ver, ahorita que lo lo pongan, pero sí, la verdad es que Gustavo, me sorprende a mí muchísimo lo de Ángel del Villar. Primero, por todo lo que lo que ha hecho el señor, lo que ha dicho, lo que ha sucedido con con él y su forma, ya ves que se decía cirujano plástico y doctor y bueno, una de cosas. Pero el hecho de que llegara vestido como como Irma Serrano evidentemente llamó muchísimo la atención verlo así con con ese vestido, con 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 todo para para poder parecer Irma Irma Serrano. Yo la verdad es que me parece él además dijo que estaba fíjate enfrentando cáncer, le mandamos un abrazo, pero lo lamentamos mucho, pero la verdad es que el señor ha sido una cosa terrible todo lo que ha hecho Gustavo. Mira, yo te quiero decir una cosa. O sea, nadie se le decía el mal, por supuesto. A mí no me da, a mí no me da gusto que la gente, que la gente esté enferma y menos de esa enfermedad, pero es un asquito, ¿eh? Es un asquito el tipo este, ¿eh? Sí, y no te dijo nada evidentemente, ¿verdad? No lo reconocí. No lo reconocí. Estuve, yo ahí estaba Yolanda Garza, una productora, empresaria teatral, que era amiga de Irma Serrano, estaban las Vallejo, Guillermina Mara y Frida Vallejo estaban ahí. Estaba la mamá de Geraldine Bazán, este, medios de comunicación, llegó Lin May, estaba José Julián que cantó, estaba, pues así como imitadores de cantinflas y, o sea, el público entraba, ahí al teatro, al teatro Fru Fru, Carlos Bonavides, Lin May y, y párale, se acabó. ¿En serio? Estaba la nieta, en la, en mi transmisión de Facebook, está la nieta, ¿sí la vieron? Eh, eh, en mi transmisión está, ah, no, creo que se borró, pero, pero, creo que se borró, pero murió en los brazos de la nieta. Y estaba yo sentado junto a la nieta, estaba, eh, Carmen, la mamá de, de Luis Felipe, con quien vivió, eh, Irma, Irma Serrano, estaba, una fotografía de Uriel Santana. Ajá. Doña Irma Serrano, las cenizas de ella, eh, una cruz de, de flores blancas, y, y, pues ya, era, era todo lo, era lo único que había, y. Y la gente podía pasar. Y la gente pasaba, tomaba fotos. ¿Y si había mucha gente vos? Muy poquita. O tampoco del público había. Muy poquita, acuérdate que santo que no has visto, no has adorado, Irma tenía catorce años viviendo en Chiapas. Ajá, sin hacer nada, sin, absolutamente, pues, descansando, ¿no, Gus? O sea, como ella lo quería ya los últimos años de su vida. Exactamente.